En verdad Dicen que te enamoraste, que otro amor es de tus pies Yo te daba toda el alma, te entregaba el corazón Teníamos planes juntos y estábamos tan bien Me dejaste muy herido, me mataste la ilusión Ya no destruyas mi vida, casi muere el corazón Acaba de una vez conmigo No me dejes aquí sin ti Ya no destruyas mi vida Sin ti no puedo vivir Mi corazón está en pedazos Y he perdido la razón No me dejes aquí llorando Mejor vuelve y no acabes con mi amor Cuando te fuiste Te hubieses llevado mi tristeza Solo escuchaste otras voces Y partiste Mis letras Recorrerán el mundo Nadie sabe lo que se siente Hasta que lo vive Te aseguro Que si no vuelves Solo cantarás Mis palabras El duque Don't kill me slow Don't kill me slow Y sientes que este amor es para ti Don't kill me slow Don't kill me slow Acávate una vez conmigo No me dejes aquí sin ti Ya no destruyas mi vida Sin ti no quiero vivir Mi corazón está en pedazos Y he perdido la razón No me dejes aquí llorando Mejor vuelve o acabes con mi amor Solo te pido que recuerdes Las caricias que nos dimos Los momentos que vivimos Recuérdalo Recuérdalo Solo te pido que recuerdes Los momentos que vivimos Las caricias que nos dimos Recuérdalo Recuérdalo Recuérdalo